No he podido encontrar la razón de la nostalgia que llego a sentir Se ha clavado en mi pecho y yo no tengo fuerza para resistir Todo el mundo ha rendido su versión en la tierra de la humanidad 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 A mi madre santa veces, más postura mejor encontrar Un valor que intenta viajar y en mi corazón de la humanidad de la humanidad Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar Resistencia en mi corazón, resistencia en mi cabeza Aunque el éxito no lo encontré, nunca lo dejaré de buscar Resistencia en mi cabeza, bendición en mi cabeza Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!